Hola, yo soy Edgar y el día de hoy Like, si tú te quisieras lanzar de la torre más grande del mundo Sin más que decir, suscríbete y comencemos Estamos listos, aunque no sé por cuál comenzar Si por esta o por esta Yo entré al GTA V y me encontré este tipo de cosas O sea, dije, a ver, a ver, a ver Vamos a Camano, vamos a ver si podemos sobrevivir Al aventarnos de esas torres Creo que más que nada este video va a ser un reto De los retos que a ustedes les gustan Que es sobrevivir a este tipo de cosas No manches, es que están super, ultra, mega, gigantes Vean esto y vean la de allá Yo creo, siendo inteligentes Lo más inteligente es que tengamos un paracaídas Y yo creo que ya tengo Así que me voy a subir a esa torre que está ahí Que creo que es la más grande de todo GTA V Y luego voy a ir a la de allá No sé si haya más, no he investigado Estas son las únicas dos que se ven a lo lejos O sea, super, ultra, mega lejos Las puedes ver Es más, estás haciendo el baño por ahí En la casa del Tito Frankin Y las puedes ver En serio, por la ventana se ven ¿Están listos visitando la mejor atracción de todo GTA V, hermano? Cuidado, cuidado ¿Qué voy a pasar? Creo que era el oficial Creo que no puedes entrar aquí Porque son las antenas Así que, cuidado ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Ok, si me pongo ahí Puedo subir hasta ahí arriba Lo voy a intentar Hay más torres Y más grandes ¿Qué? No entiendo O sea, hasta Frankin no entiende nada Vean, la torre de allá Es mucho más alta que esta Están preparados para esto Es el momento De lanzarnos Y verificar Si el reto De lanzarse De la pirámide ¡No! ¡No, no, no! ¡Del, del, del, del De la torre más grande de GTA V Puedes sobrevivir! Creo que no tengo para No, no, no No tengo para quedas ¡No! No tengo para quedas ¿Para quién? ¡Ay, yo! No puedo creerlo Esto no se puede ver Así que ¡Corte! Estoy bien He sobrevivido Esa caída De más De... Pues no sé Está súper Ultra, mega, gigante Está más alto Que todos los edificios De GTA V Ahora vamos a ver esta A ver si está tan alta La verdad Está súper fuerte Y por eso es que Puedes sobrevivir Pero ahora sí Aquí hay un punto Bastante interesante Que cuando tú te subes Un helicóptero Puedes conseguir Automáticamente Un paracaídas Entonces vamos a hacer El salto de paracaídas Más grande En la historia De todo GTA V Nunca antes visto ¡Wow! Va a ser increíble Y esta cosa le falta Le falta Le falta Le falta Le falta ¡Wow! Está gigante Y vean dónde vamos No juegues No juegues No juegues Estas son las torres Más grandes De GTA V Estas torres Solamente le salen A ciertas personas En el GTA V Dicen que si tú le das like Lo comentas Este video Y aparte te suscribes Lo más probable Es que estas torres Aparezcan en tu GTA V Así que Investígalo Lo tenemos a la vista Lo tenemos a la vista No lo puedo creer No lo puedo creer He llegado He llegado He llegado He llegado Vamos 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 No 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 Caída libre No lo puedo creer El helicóptero vine Atrasito de vidrio No lo puedo creer Después de tanto tiempo De no hacer retos En GTA V Pero si estoy un poco oxidado Me acaban de poner una estrella No lo puedo creer En serio Voy a terminar con 5 serias Ok Ok Voy a intentar sobrevivir Lo máximo posible Wow Esto se ve súper épico Para los que hablo de retos Muy pocos sabrán de esto De los veteranos Hace mucho tiempo Yo tuve una sección En mi canal Que se llamaba GTA 5 retos Wow Esa serie fue súper Ultra mega apoyada Comenta si recuerdas Acabo de sobrevivir A la caída Más Grande De todo GTA 5 Wow Vean esto Vean esto En serio No lo puedo creer Chicas y chicos Creo que es el momento De subir Y dejar de lado Las tonterías Aquí estamos Wow Esto está Más Grande Que nada ¿Qué con el sniper Se puede ver? Sí, miren Ahí estábamos Nosotros hace ratito Wow Está bien pequeña Y luego Está esta Que este sí es un monstruo Pero creo que están Como a la misma altura Esta en naranja Y el de allá A lo lejos Se ve otra Que está en el monte Shiller Ok Va subiendo 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 Hasta se me acabó El escritorio Va subiendo Va subiendo Ok Ok Creo que están A la misma altura Miren Michael ha venido Michael está ahí abajo Creo que se va a lanzar Conmigo En 3 2 1 Están listos El momento más épico De mi vida Ha llegado Nuevamente Vamos Michael 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 se quedó Ahí arriba No lo puedo creer No lo puedo creer Michael No viene No viene Ok Voy a intentar Abrir el paracaídas A un metro De distancia De la tierra Sigo cayendo Sigo cayendo Si claro Voy a echar una siestita Por favor Ahora 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 No 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 manches Pero Michael Se quedó ahí arriba Michael Se quedó ahí arriba De esa torre Ultra Mega gigante No lo puedo creer Es una locura Esto Este reto De subir a las torres Más altas De GTA V Lanzarse Es un reto De verdad Ya después de un rato Por fin me decidí Venir a la torre Más alta De todo GTA V ¿Será que se va a estrellar El avión? ¿Será que va a estrellarse El avión? No lo puedo creer Esto va a ser un momento épico ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo va a pasar Por un hueco? Wow Creo que sí Se va a meter por un hueco Espera Espera Ya no veo Ya no veo Me falla Me falla mi vista No, no Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Vieron eso? Me reventó Aquí sería bueno Para venir Hacer unas carreras Ahí viene la policía Por cierto Me está siguiendo Por venir a este lugar Que es un lugar restringido Por ahí escuché algo Como de Dubai Como que no está permitido No sé qué tan cierto sea Pero me vale la vida Así que vine Obviamente A probar esta cosa O sea Vean esto Está gigante Hay dos opciones Detrás del edificio Hay un helicóptero O es a este punto El cual Te llevas a la parte Más alta de GTA V Lo utilizaré ¿Qué? ¿What? Bueno Al parecer No sirve El elevador La policía La policía La policía Al parecer No sirve el elevador Así que agarraré El helicóptero Que está aquí al lado Y con ese Vamos a subir Hasta allá arriba En este momento Estoy subiendo La policía Ya ni siquiera Me sigue Y creo que lo he logrado Creo que lo he logrado No lo puedo creer No lo puedo creer O sea El día de hoy De retos de GTA V Ha sido una locura Pero esto Creo que no tiene comparación Creo que esto No tiene comparación Lo he logrado Madre mía O sea Esto está Esto está genial Oh No Ok Ok ¿He subido? ¿Eso es una super ultra mega cámara lenta? ¿O qué onda? Wow Vean cómo se ve esto Vean esto Se ve increíble Sigo cayendo Sigo cayendo El avión está cayendo Más rápido que yo Esto de hacer retos en GTA V No cualquiera No cualquiera La verdad Hay que ser temerarios Porque si no Esto de los retos No sería Nada divertido Así que A un metro A un metro A un metro A un metro Ahora 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 Wow Lo he logrado Lo he logrado Eso es todo Eso es todo Y creo que venir aquí Era ilegalmente A ver si no la ponen policía Lo he logrado Lo he logrado